Bueno, el primer elemento que hay que considerar en las elecciones internas es el nivel de votación que pueda llegar a tener. La historia nos muestra que elección tras elección ha ido cayendo la cantidad de gente que va a votar, siendo las únicas elecciones que tenemos con voto voluntario. Eso puede marcar bastante un poco la sintonía de la gente con los partidos, el entusiasmo que puedan generar algunos de los partidos y específicamente, como uno de los objetivos centrales, las candidaturas o alguna de las candidaturas. Es decir, la competencia, cuanto más pareja se pueda presentar y cuanto más entusiasmo despierten los candidatos, puede convocar a más gente a participar en las elecciones internas. Ese es el primer escenario. El segundo es, bueno, efectivamente que puede pasar dentro de cada uno de los partidos. Tenemos algunos partidos que ya tienen definida su candidatura y en realidad esta instancia de elecciones internas solamente va a ser un elemento formal para poder participar en los siguientes procesos. O sea, es obligatorio para los partidos participar en este proceso para poder seguir hacia adelante dentro del ciclo electoral con un mínimo de participación. Los que sí van a presentar competencia interna son el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Dentro de hoy en día, y esto es importante remarcarlo, es hoy en día, hay algunos candidatos que presentan ventajas sobre el resto. Es decir, bueno, en el Frente Amplio Daniel Martínez aparece con ventaja, en el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, y en el Partido Colorado, aunque no es como candidato, Sanguinetti hoy está mejor que Talvi, es decir, y que Amorín Valle. Es decir, bueno, si Sanguinetti va como candidato es una cosa, si no va, ahí tenemos que pensar otros escenarios para investigar, faltando todavía mucho. Es decir, falta mucho todavía como para poder definir cómo llegan a Ejunio, sino que básicamente lo que estamos hablando es de cómo están hoy. Faltando tanto para las internas, y especialmente hay que ver cómo termina desarrollándose, en el caso del Frente Amplio, el apoyo del MPP a Carolina Cose, si terminarán siendo un esquema de cuatro candidatos, o puede haber alguna alianza en el medio, y lo mismo en el Partido Nacional. Si los cuatro candidaturas, cinco candidaturas que están ahora, más la de Sartori que se sumaría, si llegan todas hacia Junio, o va a haber algún tipo de alianza que pueda fortalecer alguna de las vertientes que están compitiendo. Gracias.